El Parque Natural das Salinas, o Asfreu, abarca más de 13.000 hectáreas marinas entre el sur de Ibiza y el norte de Formentera. Sus praderas de Posidonia fueron declaradas en 1999 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y se pueden contemplar, por ejemplo, haciendo una inmersión en la zona llamada Asbang. La Posidonia también recibe el nombre de alga de vidriés, pero de hecho no es ninguna alga, ya que, como todas las plantas, dispone de raíz, tallo, hojas, flores y frutos. A tocar la costa hay algunos bonitos arcos de roca, donde las barracudas suelen pasar acompañadas de alguna serbiola. Gracias.